Cajamarca, les cuento, donde hay una tradición viva que encanta a grandes y chicos. Les cuento que he tenido la experiencia de ir a esta zona de Cajamarca, a la hacienda de La Colpa, donde hacen el llamado a las vacas. Y aunque usted no lo crea, son más obedientes que cualquier otro animal. Vamos a ver de qué se trata. ¡Temerasa! ¡Vamos, Reyes! ¡Valentina! ¡Valentina! Estas son las vaquitas que viven en la ex hacienda La Colpa, en Cajamarca, quienes tras escuchar su nombre, se colocan en su lugar designado para alimentarse. El llamado de vacas es una tradición que ha perdurado en el tiempo. Todos los turistas se congregan alrededor de las 4 de la tarde en el establo para ver desfilar a Mayita, Catalina, Charito y más. El popular espectáculo inicia con unas coplas cajamarquinas. Luego de ello, las vacas desfilan para deleite de niños y adultos. De acuerdo a la tradición, éstas llevarían el nombre de las hijas del hacendado. ¡Valentina! 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 No dudes en vivir esta experiencia y pon mucha atención, pues tu nombre podría ser el de una de ellas. ¡Valentina!